Donde hay acumulación de colillas y generar esa conciencia a la ciudadanía de no más colillas en nosotros, así de claro. En estos momentos estamos en el Parque El Carmen, en Puebla, generando esta actividad principalmente para generar conciencia, pero también hacer un llamado a artistas plásticos de Puebla que quieran sumarse a esta campaña de acción mundial por el planeta y que se quieran sumar en qué hacer con las colillas, tal vez nosotros como organización.